Estamos escuchando Chelo Ema, la canción que da título al último disco del tenor mexicano Rolando Villazón. Un conjunto de áreas poco conocidas, según explica De Verdi y Ponchelli, han sido elegidas minuciosamente por el artista para versionarlas y hacer que el público se emocione al escucharlo. Porque solo con aquellas que me hacían vibrar, sé que yo puedo vibrar mi propio instrumento y de esta manera lograr llegar a la gente y hacer vibrar a la gente. Conocido por muchos como el heredero de Plácido Domingo, Villazón se siente orgulloso de que le comparen con el tenor madrileño. Es una fuente de inspiración, fue gracias a esa voz que yo me convertí en cantante de ópera. Acompañado por la Sinfonía de la Comunidad de Madrid, celebrará mañana la presentación oficial de Chelo de Mar.